¿Cuál es el contenido de los derechos de autor? Se compone de dos elementos fundamentales. En primer lugar, los derechos humorales. Los derechos humorales son aquellos que definen que el autor, y ojo, digo, insisto, el autor siempre va a ser una persona física. Jamás va a haber un autor que sea una persona moral. El único que crea, escribe, pinta, diseña es el hombre. Por tanto, el autor siempre va a ser un ser humano. El titular de los derechos sí puede ser una persona moral. Por ejemplo, cuando a un diseñador le encargan un diseño de un logotipo, por ejemplo, esa obra, el titular del derecho es la empresa o quien está pagando por ese trabajo. El autor sí va a ser el diseñador, pero solamente va a ostentar derechos de carácter moral. ¿Qué reconoce el derecho moral? La paternidad. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo realizó? Es un derecho único, primigenio y perpetuo. Pero además, es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. ¿Qué quiere eso decir? Que siempre nace y muere con el mismo autor. Sin embargo, los derechos patrimoniales, que es el segundo elemento que compone los derechos de autor, son diferentes. Estos son los derechos donde se pueden evidenciar y se pueden constatar los contenidos relacionados con el patrimonio. ¿Qué significa? ¿Cómo se cobran estos derechos? ¿Quién obtiene las regalías? ¿Cómo se cobran esas regalías? Está relacionado con la manera en que se explotan los derechos de autor y tienen un tiempo limitado. Bueno, la diferencia con los derechos morales es que los derechos morales nacían y morían con el autor, pero los derechos patrimoniales se van a transferir a través de vías ilegales, como pueden ser la venta, la cesión, la sucesión o herencia. Cuando un cantautor, cualquiera de los que hemos tenido en nuestro país, fallece, los derechos de autor pasan a manos de sus titulares o causavientes. ¿Por qué? Porque esos derechos sí se pueden transmitir y son los derechos que evidencian la única manera de poder recuperar económicamente el gasto o la inversión que se hayan realizado como parte del ejercicio de los derechos de autor. Yo les decía que son derechos limitados. ¿Por qué? Porque estos derechos patrimoniales no son para toda la vida. En México, en nuestro país, la duración de la protección de los derechos de autor es durante toda la vida del autor y 100 años contados a partir de su muerte. Y además, 100 años cuando las obras habían sido anónimas o, bueno, no se habían divulgado y se empiezan a divulgar. ¿Qué sucede con los 100 años? Que si tú quieres cantar una canción de cualquier compositor internacional o nacional que haya fallecido, para hacerlo sin necesidad de pagar derechos de propiedad intelectual, tienes que esperar 100 años contados a partir de su muerte. Así lo establece nuestra Ley Federal de Derechos de Autor. Y me van a preguntar, pero no tengo 100 años para esperar y no pagar. Es correcto. Siempre, si la quieres utilizar, tendrás que contar con la autorización de los titulares o causavientes del autor para que tengan el permiso, que ese permiso puede ser gratuito y por lo general es gastado, bueno, lleva honorarios, en este caso las regalías, pero cualquier condición legal para hacer una utilización válida, legítima, de estos derechos de tercero tienen que ser autorizados por sus titulares en ese momento. Vamos a pasar al ámbito de la propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial son derechos que están relacionados con el ámbito de la industria y se pueden registrar, como yo les decía hace un rato, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial o en sus oficinas regionales. El derecho de propiedad industrial, para una mejor comprensión, lo vamos a dividir en dos grandes grupos. El primer grupo es el que tiene que ver o está relacionado con las invenciones, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de circuitos integrados y el secreto industrial. A este paquete, por así decirlo, se le conoce como creaciones industriales, la parte técnica de todo lo que compone el ámbito industrial. Y un segundo grupo es el que está compuesto por los signos distintivos que vamos a ver en un rato más. Por una cuestión de tiempo, no tenemos todo el espacio para describir cada modalidad. Hemos elegido las modalidades quizás más significativas para darle una explicación o una descripción general, somera, de qué se trata. Una de las novedades que tiene nuestra ley es la protección de una creación más que significativa, vital para el desarrollo tecnológico del planeta. Las patentes de invención. ¿Qué es una invención? El artículo 15 de nuestra ley de propiedad industrial define que una invención es una creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y así satisfacer sus necesidades concretas. Es importante definir que para que una invención sea protegida, tiene que cumplir inexorablemente con tres requisitos. El primero es la novedad mundial. La novedad es todo aquello que no se encuentra en el estado del arte, en el estado de la técnica. ¿Qué es estado del arte o estado de la técnica? Todo aquello que se conoce por cualquier tipo de medio oral, impreso, en el ámbito mundial. Esto significa que no puede existir nada igual o similar a esa creación en el mundo. Esa es novedad mundial. Segundo requisito, actividad inventiva es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. La actividad inventiva la evalúa y la determina solamente un experto en la rama técnica en cuestión. Porque si ese experto determina que tu solución técnica es obvia, es evidente, entonces tu solución técnica carece de creatividad, en este caso de actividad inventiva, y no se cumple el requisito de actividad inventiva y entonces no vamos a tener la patente. El tercer y último requisito es aplicación industrial, que significa que la invención o la creación tenga utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica. Solamente las soluciones técnicas que cuenten, que cumplan con estos tres requisitos podrán obtener una patente de invención. Si incumple con uno de ellos, entonces no hay patente. Es importante distinguir que el concepto de patente no abarca el de descubrimiento científico. Ojo, si algo existe previamente en la naturaleza y una persona lo ve, lo descubre, no lo inventa. Por ejemplo, vas a una exploración a la Sierra de los Cardos y te encuentras en una roca o un fósil incrustado en la roca. Esa persona es el descubridor, pero no es el inventor. El fósil ya estaba en la naturaleza. Hay un ejemplo concreto. En Cuba, el descubridor del agente transmisor de la enfermedad del dengue fue el doctor Carlos J. Finlay. Él descubrió que era el mosquito Aedes aegypti el que picaba a una persona enferma al extraer, al tomar su sangre contaminada. Picaba a una persona sana y le transmitía la enfermedad del dengue. El doctor Finlay fue el descubridor de que el mosquito era el agente transmisor, pero no fue el inventor del mosquito. ¿Qué inventó? Una vacuna contra el dengue. ¿Se dan cuenta? Una cosa es descubrir y otra cosa es innovar, inventar. Solamente la invención es susceptible de ser patentada. Otra modalidad, o bueno, antes de entrar al diseño industrial, es importante decir cuánto dura una patente. A nivel mundial, el término de vigencia de una patente es de 20 años de manera improrrogada. Es decir, a partir de la fecha de solicitud de la innovación, de la invención, comienzan a contar 20 años para que se otorgue, o bueno, para que exista, para que viva esa patente. Después que pasen los 20 años, esa solución técnica es de uso y dominio público. ¿Qué quiere esto decir? Que cualquier persona la puede utilizar y no tiene que pagar absolutamente nada. Este es un detalle importante, sobre todo para que se entienda la existencia de los medicamentos que son genéricos intercambiables. Los ubican, ¿verdad? Es decir, está el medicamento de patente y está el medicamento genérico intercambiable. El medicamento genérico intercambiable que nos permite consumir aspirina, en el caso del ácido acetil salicílico, que ya la sustancia activa, la patente venció, cualquier laboratorio puede producirlo. ¿Por qué? Porque ya la patente venció. Eso sí, en aquellos casos en que la sustancia activa aún se encuentre protegida por patente, los medicamentos genéricos intercambiables no pueden tomar acción. Es decir, no lo pueden fabricar porque todavía la patente está latente. Tienen que esperar estos 20 años para poder hacer uso de esa sustancia activa. La siguiente modalidad que quisiera explicarles es una de las modalidades que más interrogantes ha abierto desde los últimos meses. Es el diseño industrial. ¿Por qué las interrogantes? Porque hace unos meses la ley de propiedad industrial sufrió cambios sustanciales. Y uno de esos cambios sustanciales fue en la vigencia de estos derechos. Hay que entender algo. ¿Qué es un diseño industrial? Es toda forma externa que se le da a un producto o su diseño bidimensional. Por este concepto tan complejo, el diseño industrial se divide en dibujos industriales y modelos industriales. Son cuestiones que emanan del diseño, pero protegen creaciones diferentes. Las del dibujo son formas bidimensionales y las que protege el diseño industrial son formas tridimensionales. Ahí se basa toda la diferencia. Y la gran innovación o el gran aporte que hicieron estos cambios a la legislación de propiedad industrial en México hace meses atrás, es que el diseño industrial antiguamente tenía un periodo de vigencia de 15 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Y en estos cambios se modifica de manera impresionante el periodo de vigencia. Se establece que un diseño industrial en México tenga una vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de solicitud, pero se puede renovar por periodos consecutivos de 5 años hasta llegar a un máximo de 25 años. Fíjense bien, está teniendo el diseño industrial un periodo de vigencia más largo por 5 años que una patente de invención. Para los curiosos un detalle, casi todo hoy el hombre lo consume por el sentido de la vista. No hay nada más importante para un producto e incluso un servicio que lo que el consumidor puede ver a través del sentido de la vista. El diseño industrial es forma, es puramente ornamentación, cómo se diseña, cómo se estructura, cómo se compone algo desde su imagen exterior, no de su función técnica, simplemente de cómo se ve. Por cómo se ve, el consumidor lo compra. Por eso los diseños hoy tienen una importancia vital en el mundo y en el mercado global. Es por esto que la modificación nos está diciendo que el diseño industrial es una modalidad más que prometedora, porque esa forma está invitando o está incitando al consumidor al consumo. Y cómo ese consumo debe ser de manera responsable y debe basarse sobre leyes. En este caso, la protección al creador, al diseñador, al autor de esta forma externa de un objeto, tiene una protección sumamente poderosa para todo el ámbito global. Bueno, en el caso de México, recuerden que estos derechos son territoriales. Aquí en este pequeño cuadro, ustedes pueden evidenciar algunas características que distinguen la modalidad de patente, la modalidad de modelo de utilidad, el diseño industrial y los diagramas de circuitos integrados. Aquí es importante ver que la novedad es requisito sine qua non, es decir, requisito obligatorio para todas las modalidades, al igual que la aplicación industrial. Sin embargo, la única modalidad que se requiere que tenga actividad inventiva es la invención, es decir, la patente de invención. Los periodos de vigencia, si se dan cuenta, cambian de una modalidad a otra. En todos los casos, estos periodos de vigencia tienen tiempo marcado en la ley. Y es algo importante. La propiedad intelectual, en sentido global, en sentido general, implica proteger al creador, pero también permitir el acceso de la población, de la sociedad a esas creaciones, una vez que el creador, que el titular, que el autor se haya apropiado del uso exclusivo de esos derechos por un tiempo que la ley determina. Los derechos de propiedad intelectual no son para toda la vida, des en cuenta que hemos estado marcando los tiempos. Repito, para derechos de autor, 20 años, para patentes de invención, perdón, para derechos de autor, 100 años, para invenciones, 20 años, para diseños industriales, 5 prorrogables por periodos de 5 años hasta llegar a 25, para el modelo de utilidad, 10 años, y en el caso de los diagramas de circuito integrado, otros 10 años como en el modelo de utilidad. Esa es la parte que hay que entender de la protección, que no es para toda la vida, sino tienen un tiempo marcado en la ley.